Es una de las ferias más importantes a nivel mundial de representación, de hacer relaciones profesionales donde se promociona también el producto canario y por una parte, como ven, Canarias trae dos stands, uno los trae la propia Procan, el sector del plátano, importantísimo, el sector de la exportación más importante que tenemos, que como dije sigue innovando, sigue mejorando, se sigue modernizando, sigue actualizando para seguir demostrando que tenemos un producto de una enorme calidad con un valor añadido, incluso ya con parte nutritiva de una dieta equilibrada, una dieta sana para los consumidores. Y aparte, como no, tenemos otros stands donde tenemos diferentes tipos de productos, también como el tomate, otro producto importantísimo de exportación, que se está luchando para que siga siendo referente a nivel europeo de exportación, y diferentes frutas tropicales y subtropicales, que yo creo que es este año la novedad en ese empuje de las empresas que han querido estar aquí hoy con nosotros, de esa parte tropical y subtropical de Canarias, que evidentemente tiene una potencia, ya es una realidad en Canarias, pero tiene una potencia en un mercado europeo, ¿por qué? Porque la fruta tropical y subtropical en Canarias, con la climatología que tenemos, es envidiable, no se da en ninguna parte de Europa, e incluso la calidad de nuestro producto tropical y subtropical es mucho mayor que cualquier traído de otras altitudes, simplemente por la maduración que tiene en Canarias, con lo cual creemos que esto es muy positivo, yo estoy muy contento, estamos muy contentos, y el gobierno de Canarias va a estar siempre al lado de no solo la promoción, sino de las ayudas que estamos dando a la exportación, a la promoción y exportación y ventas fuera de nuestras fronteras de nuestros productos, no solo porque genera economía en Canarias, sino también porque le da una imagen a Canarias que queremos seguir promoviendo. Seguimos fomentando la concentración del sector, por eso las ayudas van dirigidas y serán las cuantías mayores de ayudas si estamos concentrados, en cualquier tipo de circunstancia, OPCH, en cooperativas, en las oraciones productores de plátano, que ya lo están, pero es muy importante la concentración, porque los mercados europeos son mercados muy grandes y para poder intentar suministrar con regularidad la demanda de un mercado europeo tenemos que tener concentración de productos, eso solo lo hace si nos concentramos en Canarias, aparte de eso podremos negociar muchos mejores precios a la hora de estar concentrados y podremos traer productos fuera de nuestras fronteras estándar, de una calidad diferenciada y pasando unos filtros que cuando lleguen aquí tengan una calidad superior, que yo creo que es lo que nos diferencia, Canarias tiene que diferenciarse, ¿y qué? Pues en calidad, un producto diferenciado, un producto de alto valor añadido, eso es lo que tenemos que luchar todos los canarios, porque evidentemente las extensiones que tenemos en Canarias son pequeñas y no podemos competir en extensiones con el resto de otros continentes, pero sí podemos competir con la calidad de nuestros productos y en eso estamos empeñados.